Con cariño para Don Pito García de parte de CUNAQUI Con su chicote colgando y su machete al lado Va Don Pito arriendo, tranquilito a las ovejas Tranquilito a las ovejas Hasta la noche no vuelvas, dice su esposa bien seria Deja que coman el pastor y que engorden pa' la fiesta Y que engorden pa' la fiesta Ay Don Pito, ay Don Pito, ay Don Pito García No llores si su destino hoy le ha dado cuida a Rebeca Ay Don Pito, ay Don Pito, ay Don Pito García Nacido de un gran pueblo y que lo protege en su lago San Martín le hemos llamado Y se acuna en el gran lago con la lunita a su lado Chicabal te hemos llamado San Martín te hemos llamado San Martín te he Esos pies ya tan cansados por el camino del Meco Van marcando el paso firme Detrás de las ovejitas, rostro curtido al sol Mirada clara y sencilla, no se distraiga Don Pepe Cuando pasen los del valle Hasta la noche no vuelvas Dice su esposa bien seria, deja que coman el pasto Y que engorden pa' la fiesta, hasta la noche no vuelvas Dice su esposa bien seria, deja que coman el pasto Y que engorden pa' la fiesta Ay Don Fito, ay Don Fito, ay Don Fito García No llores sin su destino, y que ha dado cuidado de ellas Ay Don Fito, ay Don Fito, ay Don Fito García Nacido de un gran pueblo, y que lo protege en su lago San Martín le hemos llamado Y se acuna en el gran lago Con la lunita a su lado Chicabal te hemos llamado San Martín te hemos llamado San Martín ve un gran pueblo La 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 la... La 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 la...